En este caso, tiene tres cosas que son interesantes, que son, tiene casuística de avistamiento, hay fotografía también, cosa que también se puede observar, hay humanoides, como el caso que vimos cuando yo estaba presente ahí en Capilla del Monte, es un encuentro, digamos, próximo, digámonos, con seres, y también hay un expediente del Ejército del Aire Español, o sea que también existe desclasificación, existe, digamos, hay implicaciones militares dentro del tema, o sea que tiene un montón de variantes, este caso en particular. Bien, esto sucede un 22 de junio del año 76 a las 22 horas. Así es, sí, se ocurre en un lugar que se llama Gran Canarias, que es una localidad, digamos, es una provincia de Las Palmas que queda en España, y esto ocurrió en Galdar, que está situado al noroeste de esa isla de Gran Canaria, que linda con Agaete, con Ardenara y con Santa María Guía, en ese lugar, ¿no? Bueno, este, como te decía, este caso es uno de los más espectaculares que se dieron en esa zona y en España, fue desclasificado en el 93 por el Ejército del Aire, con el expediente número 76-06-22, y consta de 100 folios esa desclasificación. Y además, el documento fue parte de los 12 casos que le fueron entregados a Juan José Benítez ese mismo año, en el 76, pero en el mes de octubre, unos cuantos meses después, cuando él trabajaba en el diario La Gaceta, y bueno, pidió formalmente al Ejército del Aire que se le entregara ciertos documentos y le fueron entregados 12 casos. Entre esos 12 casos estaba este caso conocido como el de los gigantes de Galdar, o el caso Galdar, simplemente, ¿no? Como decías vos, ocurrió un martes 22 de junio, a las 22 horas, cuando, bueno, el señor Damaso Santiago Díaz Mendoza llega acompañado por un taxi, o sea, renta un taxi porque vivía en una zona rural, y lo va a buscar al doctor Francisco Julio Padrón, porque su mamá, la señora mamá de esta persona que se llamaba Damaso Santiago Díaz Mendoza, como te decía, se encontraba muy enferma y era una paciente del señor Francisco Padrón, ¿no? Entonces, bueno, a esa hora aproximadamente, llegan en el taxi y lo van a ver al médico. En ese momento le dice que su madre está muy grave y, bueno, el médico toma sus instrumentos, digamos, y se sube arriba del taxi. Para que vos tengas una idea, iba el taxista manejando, el médico adelante y, digamos, el hijo de la persona que está enferma detrás, o sea, sentado en el asiento de atrás, ¿no? Cuando llegaban más o menos 6 kilómetros de la casa del médico, que, digamos, estaban ya casi prácticamente llegando a 100, 150 metros de la casa de la enferma, en una de esas últimas curvas, porque es un camino muy serpenteante, ¿no? Se encuentran de frente con algo que era increíble, ¿no? Algo que no esperaban y que no estaba dentro de su raciocinio. El médico jamás había visto nada de esto ni habían ahondado en el tema OVNI ni nada de eso, ¿no? El lugar donde se vio el avistamiento se conoce como piso firme Las Rosas. Y, bueno, lo que se ve en ese momento es una especie de círculo, una especie de burbuja, una esfera, digamos, de color azul eléctrico, pero que era semi-transparente, con lo cual el médico y el taxista podían ver a través de esa esfera las estrellas en el fondo, ¿no? Medía aproximadamente entre 15 y 20 metros de diámetro y dentro de esa esfera lograron ver dos seres que estaban frente a frente. Medían más o menos 2,50 metros, 3 metros de estatura. Uno estaba enfrente del otro, con lo que los testigos lo que hacen es verlo de perfil. En ningún momento estos seres se vuelven y los miran de frente, digamos, ¿no? Estos son, digamos, descriptos por los testigos, como que tenían esa clásica indumentaria que muchos testigos saben ver, que es ese traje ceñido al cuerpo, ese mono que le dicen o esa forma de vestimenta que muchas veces plateada, pero en este caso era roja. Tenía también una especie de escafandra en la cara, o sea que el rostro no se veía, era como que estaba cubierto con una especie de vidrio o algo así. Si sus manos terminaban en puntas, él decía que eran como flechas, o sea que no tenían separaciones de dedos o a lo mejor estaban usando algún tipo de guantes. También parecía que estaban enfrente a una de las tres consolas que había dentro de la burbuja. Dentro de la burbuja esa o dentro de esa esfera había tres consolas y en la del centro es en la cual ellos parecían que estuvieran ahí frente a frente como haciendo algo, ¿no? Ahora Mario, te hago una pregunta, o sea, ¿esa esfera para ellos era la nave? No, o sea, no era una nave, era algo que apareció, digamos, enfrente de ellos. Ellos, como te decía, lo tenían justo enfrente y de hecho yo te quería comentar que la persona que iba atrás, que era el hijo de la señora enferma, no logra ver mucho porque como esto estaba de frente y un poco arriba, digamos que no lo alcanzó muy bien, simplemente veía los destellos. Pero en ese momento era algo extraño, Luz, no pensaron en nave ni pensaron en extraterrestres. Estaban viendo algo que digamos que estaba totalmente en contra o a trasmano de cualquier cosa que podían esperar en una curva a esa hora de la noche en un lugar tan descampado, ¿no? Como te decía, todos estos seres muy extraños, te comento además que tenían una especie de alargamiento en la parte de atrás, en la nuca, digamos, como suele haberse encontrado también, por ejemplo, en algunos indígenas en Perú, esa clásica forma como del cráneo alargado. Y bueno, quedaron estuperfactos, ¿no? En ningún momento pararon el auto, sino que el auto continuaba muy despacio, pero quedaron los dos muy shockeados. De hecho, algo que hizo el doctor, el médico este, que fue muy inteligente por su parte, fue preguntarle al taxista, al que tenía el costado, digamos, al que manejaba el auto, le dijo, ¿usted está viendo lo mismo que estoy viendo yo? ¿Ve a esos seres con un traje amarillo? O sea, le dijo amarillo para ver si él estaba loco o no de lo que estaba viendo, que en realidad era rojo el traje. Sí, sí, sí. Entonces, cuando el taxista le dijo, yo los estoy viendo, pero tienen el traje rojo, entonces el médico hizo esa prueba vista como para ver si él estaba realmente alucinando o no. Ajá. Así que, bueno, eso es como un tema interesante. En un momento el taxista le dice, ¿usted quiere que pare? Le dice, no, no, dice, vamos. Y continuaron hacia la casa, que como te digo, estaba muy cerca de ahí, estaba a 100 metros, 80 metros de donde estaban viendo todo esto. Cuando llegan a la casa, atienden a la mujer y también empiezan a mirar por la... El médico atiende a la mujer, pero también empiezan a mirar por la ventana. Cuando ven por la ventana, observan que este círculo, esta esfera, esta burbuja o lo que fuera, empieza a inflarse, pero los tripulantes y esas consolas que estaban adentro no aumentan el tamaño, aumentan nada más que la circunferencia. Entonces, bueno, eso se eleva lenta, majestuosamente, se escucha como un silbido tenue y se dispara a una velocidad de vértigo, como nunca se había visto antes ellos, ni siquiera en un avión ni nada, y la esfera se deformó, se transformó en algo medio fusiforme, azulado y por detrás un poquito rojo y desapareció en dirección a Tenerife. Eso sería más o menos el retrato robot o el retrato, la estructura estándar de lo que vivieron los testigos, digamos, ¿no? ¿Cómo llega esto a voces del ejército? Claro, lo que pasa es que lo que no sabían los testigos es que una hora antes, 9 y 30, esto ocurrió alrededor de las 10 y 10, 10 y 20, quizás 10 y 30 de la noche de aquel martes 22 de junio del año 76, pero una hora antes hubo un buque de la Fuerza Naval de España que había divisado un objeto muy extraño que primero pensaron que era un avión, pero después por el comportamiento y por cómo se fue desarrollando, se dieron cuenta de que era algo anómalo, ¿no? Que no lo captaba el radar, pero que ya estaba, digamos, en los cielos generando movimientos muy extraños, ¿no? Y también empezaron a recibir denuncias de diferentes localizaciones de toda la isla, es decir, no eran solamente, en este caso, como estábamos viendo, los dos testigos estos que vieron el fenómeno, sino que también lo estaban viendo otras personas, obviamente no con la proximidad con la que lo estaban viendo ellos, pero sí había testigos que estaban, digamos, reportando a los diferentes periódicos y también a las diferentes bases militares cercanas, los que estaban viendo y, bueno, obviamente pidiendo información y preguntando a ver qué era. Por eso es que quedan involucrados, digamos, las fuerzas navales, las fuerzas militares de España, ¿no? Ahora, lo que ellos estaban viendo era algo muy diferente, ¿no? Ellos veían una luz en parte amarillenta, en parte azulada, ellos estaban viendo otra cosa, ¿no? Claro, ellos veían a la lejanía lo que era todo esto. Obviamente hay una teoría también de que se vieron, esa noche se vivieron varios fenómenos que quizás no fue solamente un objeto, sino que puede haber sido un grupo, quizás masivo, de tres, cuatro, cinco objetos que estuvieron surcando el cielo, digamos, de Gran Canarias, y es probable que también esta visión de este médico y del taxista hayan sido quizás un desprendimiento de alguno de estos objetos o parte de todo un fenómeno que fue mucho más grande quizás que lo que ellos pudieron visualizar, ¿no? Bien, también se entiende que más allá de la parte militar y del área naval, también hubo más testigos del avistamiento. Hay otro testigo que es una vecina de esta señora enferma que le dejó de funcionar el televisor y cuando salió por la ventana y miró, vio también la esfera con los dos seres dentro. O sea que ya son tres testigos en total, digamos, el médico, el que manejaba el taxi y un vecino que estaba mirando por la ventana. Que te digo entre paréntesis, después la tapió esa ventana por el miedo que le dio a la señora. Creo que todavía, según lo que he escuchado en algunos investigadores de España, hoy se encuentra esa ventana tapeada por el miedo que le dio de ver eso por la ventana, ¿no? Claro, lo que produce una situación desconocida, ¿no? Marito, tenemos audios, ¿no? Tenemos audios, sí. ¿Quieres que vayamos compartiendo algunos? ¿Cómo no? Vamos con el primero, si querés, que es unas palabras, una entrevista al principal testigo, al médico, una persona confiable, un médico que ya tenía su trayectoria, que como te decía, nunca había visto algo parecido y que, bueno, se enfrentó a lo desconocido como tantos otros testigos de tantos casos que hemos compartido. Así que, si te parece, lo ponemos sin más y después comentamos un poquito de qué se trata. Vale, así vamos escuchando estas voces. Doctor Padrón, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Muchísimas gracias, de verdad, por aceptar nuestra invitación, por aceptar compartir unos minutos con nosotros para rememorar uno de los casos más importantes de la historia del fenómeno OVNI, tanto en Canarias como en España. Yo diría que incluso a nivel internacional han pasado muchos años, pero creo, y creo no equivocarme, doctor, que el recuerdo de aquella experiencia permanece en su mente, en su memoria, como si acabase de ocurrir, ¿no? Exactamente. Es decir, a pesar de que esto sucediera en el año 76, yo hoy día me concentro un poco y veo el mismo cuadro que vi en Las Rosas aquella noche sobre las 10 menos 10 de la noche. ¿Qué impresión me dio a mí casi de improviso cuando le di y luego a posteriori la impresión que me ha dado? Bueno, pues bien, cuando yo tuve delante aquel OVNI en Las Rosas, que medía aproximadamente unos 20 metros de diámetro, cuando le vi en el momento, pero luego, cuando ya se paró el taxi, estuvimos observando durante 20 minutos y creció como el Hotel Don Juan de diámetro y aparecieron los seres con las consolas y todo esto, hubo una cosa que yo marqué en aquel entonces y es que me daba cuenta que esta esfera estaba marcada geométricamente exacta, era transparente y me he dado cuenta a lo largo de los años que esa esfera no era materia. Lo que he dicho hace unos días aquí en Madrid, que vinieron a visitarme para hablar sobre este tema, y lo que luego en televisión en Madrid también estuvieron hablando sobre este tema, yo sigo diciendo que aquello no era materia, para mí, no es que yo diga en sí de que era una explicación de la no materia, sino que quien constituía este OVNI era, yo diría que eran campos electromagnéticos creados por el sistema que fuesen, eran verdaderos campos electromagnéticos, ahora obedecían aún las leyes que me he podido dar cuenta que en la realidad no responden a la matemática, yo me di cuenta que el espacio recorrido entre las rosas y Tenerife, cuando se deformó en las rosas, se convirtió como una especie de humo y apareció instantáneamente en Tenerife, eso significa que el espacio y el tiempo para estos, diríamos aparatos, no existen. No existe. Doctor, sería bueno recordar, y se lo vamos a recordar a nuestros oyentes, que este caso tuvo lugar el 22 de junio del año 76, en torno a las 10 de la noche, y que usted, bueno, recibió la visita de un vecino de Damaso Díaz Mendoza y del taxista que le acompañaba y le servía de chofer esa noche, Francisco Estevez García, con una urgencia médica, y recurrieron a usted como médico para que se dirigiese al paraje de las rosas, ¿verdad? O sea, que era una urgencia, estaba usted ejerciendo su profesión cuando tuvo lugar esta observación, este avistamiento, que en primer lugar lo ven ustedes como a unos 30 metros de distancia, cuando el coche, los faros del coche, enfocan, ¿verdad? Después de salir como de una pequeña pendiente, enfocan a esta fera, ¿verdad? Correr el camino, fue desde el piso firme, la carretera, para llegar arriba a las rosas, pues era pendiente, pero luego había una llanura, y cuya llanura tuvimos que pararnos porque frente, como el ovni, llamémosla así. Y lo observamos allí quieto durante 15 o 20 minutos, y luego pasamos por delante de él, muy cerca, visité a la enferma, y de la ventana de la casa de la enferma, seguía viendo, ¿no? Se seguía observando. Un aspecto importante de este caso, y que llamó mucho la atención de los investigadores, e incluso de los militares que investigaron el caso, y que en algún caso, que incluso le entrevistaron a usted, y bueno, llegaron incluso un poco más allá de las buenas palabras, ¿verdad? Fue que habían, ya lo ha descrito usted, dos tripulantes, había dos figuras humanoides enfundadas en un mono apretado y como manejando una especie de consolas, pero... Frente a unas consolas. Pero yo no vi que estuviera se manipulando, ¿no? Exacto, efectivamente, frente a unas consolas, exacto. Una consola. Pero una cosa curiosa que usted comentó, y que tiene que ver con esto que nos ha dicho de la posible composición de ese objeto, o de aquello que usted vio, es que cuando empezó a aumentar el tamaño, ¿verdad? Hasta hacerse enorme, sin embargo, los tripulantes, las figuras que estaban en el interior, no aumentaron de tamaño. No aumentaron de tamaño. Es curioso. ¿Cómo se podría explicar esto, verdad? Claro, se van quedando las figuras y las consolas en el centro y sin embargo la superficie es la circular en la que va aumentando. Pero sí recuerdo que cuando fueron aumentando la circunferencia, aparecieron unas columnas en el centro, cerca de las consolas, unas columnas verticales, dos. Y en esas columnas había, yo no sé si era líquido o era gas, yo creo que era gas. rojo, que poco a poco fueron llenando esas columnas. No sé ni qué sentido tenía eso, ni por qué. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Es decir, en el interior de esa esfera se verificaron una serie de fenómenos muy extraños. Por ejemplo, ¿por qué yo, viendo a esa esfera, se me fue grabando en el cerebro algo que tampoco sé lo que es, tiene que ser una energía, porque una vez que dejamos la esfera, fuimos a casa a la señora y a partir de esa noche, ya en casa todas las noches, durante seis meses, tuve yo esa energía en mi cerebro, incluso durmiendo. Es decir, que si antes mi sueño era como un morir, la mente quedaba en negro, llamémoslo así, pero a partir de ahí no. Seis meses fueron una luz ahí que no sé lo que es. Por lo tanto, la experiencia, o sea, la observación no terminó en ese día, es decir, tuvo unos efectos posteriores. Creo que incluso, doctor, llegaron a cambiar su vida, tanto en, digamos, desde un punto de vista cotidiano. Mario, te escucho. Ahí teníamos, bueno, esa es la primera aproximación, las primeras palabras de una entrevista de las pocas que hay del principal testigo, que es este médico llamado Francisco Julio Padrón, ¿no? Primero que esa, lo que rescato de este audio es por ahí esa impresión que se lleva a él al principio de darse cuenta de que no se trataba de materia. Muchos testigos del fenómeno ovni o que tienen estas visiones se dan cuenta que eso no es simplemente sólido, es algo más, ¿no? es como que si se rasgara el espacio del tiempo y se abriera y ante ellos una realidad nueva, ¿no? Fantástico, que sentir esa sensación cuando la describen de esta manera y en ese lugar buscador, por ejemplo, nos pregunta, a ver, ¿tú qué responderías? ¿Alguien sabe de alguna explicación sobre la forma como esos seres soportan las formidables fuerzas desarrolladas en las maniobras de estas naves? No, evidentemente lo que se puede especular es que quizás se genere un propio campo eléctrico o no dependen, digamos, de las leyes que están alrededor, generan su propia realidad, eso es lo que parecía que fuera como una especie de campo electromagnético, un campo de energía o algo que es independientemente de lo que pasa alrededor, independientemente incluso si estuvieran debajo del agua, en una tormenta, dentro de una nube, en plena tormenta de viento, de lluvia, o sea, operan independientemente de lo que pasa alrededor, como si generaran su propio campo eléctrico o campo magnético, eso es lo que pareciera, ¿no? Esa sensación también decía el testigo de que el tiempo para ellos no existe, como que no es como lo que nosotros entendemos una realidad paralela, ¿no? Después, bueno, otra cosa interesante que a mí se me escapó cuando te contaba los primeros casos que cuando este objeto empieza a inflarse fue porque él ve que en dos columnas que estaban dentro de esa burbuja empieza a haber un gas o una especie de líquido o algo que recorre esas columnas y que pareciera que eso es lo que va generando que esta esfera incremente su tamaño, ¿no? Y después, bueno, lo que cuenta en el final el testigo es que evidentemente tuvo consecuencias en su persona después de este avistamiento, como que quedó una especie de energía, una luz, inclusive cuando él dice que duerme, normalmente cuando duerme ahora o cuando antes lo hacía es como que uno entra en una noche, en una muerte, digamos, ¿no? Pero durante seis meses es como que cerraba los ojos y veía como una luz, como una energía que le quedó, le quedó, digamos, como una secuela en ese sentido, ¿no? Bien, Mario, tenemos otro audio. Este audio es interesante porque, como decíamos anteriormente, el testigo, este caso en sí fue seguido por, digamos, por militares, tenientes, en este caso, el, digamos, el jefe de la Fuerza Naval de Gran Canarias decidió a un juez que fue el que llevó el caso en la investigación, ¿no? Y entre todos los testigos que reporteó, que entrevistó y que pudo hacer estudio, uno de ellos, obviamente, que fue este médico. Y ahora va a contar algo muy interesante que fue que primero comienza una especie de entrevista normal, como puede pasar en muchos casos, pero en un momento a los pocos días, este, el encargado, digamos, que era el coronel Munais, es el que va a hablar con él y le realiza una recomendación de que no hable, vamos a decirlo así, ¿no? Una amenaza. Y él lo va a contar en el siguiente audio de sus propias palabras, ¿no? Bien, entonces vamos a escucharlo. Este incluso fue visitado por militares que de alguna forma le presionaron para que no contara parte de lo que había visto, como ya lo... exactamente y además le voy a decir nombre de quién fue quien me amenazó. Estando yo en casa, en Guía, donde ejercía la carrera era en Guía. Sí. Llevaba ahí ejerciendo desde que terminé mi carrera. Pues bien, un militar que era un teniente coronel acompañado de la Guardia Civil de Guía llegó a mi despacho, tocaron, estuvo hablando con ellos, me preguntaron una serie de cosas, me hicieron, el teniente coronel me hicieron, digo, en aquel entonces me dijeron que escribiese lo que yo había visto, que hiciese una figura, unos dibujos, todo eso lo cumplí. Pero, a los tres o cuatro días, creo, vino el teniente coronel solo. Me acuerdo que era un miércoles y me acuerdo que era un miércoles porque los miércoles yo no recetaba y estaba en casa. Me llamaron, era el teniente coronel que ahora sí le digo el nombre. El teniente coronel se llama Munay. Teniente coronel de aviación. Pues bien, me acuerdo que en el recibidor cuando le dije que pasara, él no se sentó sino me dijo lo siguiente, usted sigue afirmando todo lo que ha dicho sobre lo que usted observó. Yo le dije, pues sí, lo sigo afirmando. Y lo afirmaré siempre. Se dio la vuelta, me dio la espalda a mí y se volvió rápido a mí la cara luego y me dijo, si al ejército le conviene por las circunstancias que sean, a usted se le declara por loco y se acabó la carrera. entonces yo me dirigí a él eso en la televisión hace unos días en Madrid para quien hice también estas declaraciones pues lo manifestaron y lo sigo manifestando y lo sigo sosteniendo. Pues este señor me dijo es que esto es un tema muy delicado que va a ser estudiado por el ejército y ya veremos si nos conviene o no nos conviene. Entonces yo me dirige a él y le dije coge usted la puerta de la calle y dice mi casa no tiene que volver y ya está. Ahí terminó toda esa amenaza de ese señor que no sé por qué la hizo ni por qué no la hizo. Yo pensé que quizás sería un sistema que tienen de coacción para hacer que las personas tengan miedo y se nieguen. Pero yo no tenía que negarme de una cosa que yo vi ni mucho menos. Yo creo que no era creo yo porque no conozco el trasfondo del ejército lo ignoro pero yo creo que era un sistema que ellos usan creo yo. Para poder digamos coccionar a los testigos. Exactamente. Y su vida evidentemente a uno lo amenazan y las cosas lógicamente no siguen igual. Hay un hecho ahí a pesar de haber recibido las amenazas de este señor yo tan tranquilo quienes venían a casa o querían saber igual periodistas que igual investigadores yo vi y recibí investigadores ingleses alemanes norteamericanos y todos eran muy amables y todos como seres humanos tratar de saber tratar de conocer lo que nos parece desconocido pero sin embargo yo observaba que el ejército español no actúa así ni hablar. Sí. Sí. Increíble, ¿no? A buena hora un testimonio de esto da a pensar Mario que este tema molesta a estos lugares del poder. Así es obviamente que no que las conclusiones de la parte militar fueron que se trataba de un FANI que es un fenómeno anómalo no identificado no era un OVNI porque porque bueno no era objeto tampoco porque el radar de este buque naval que fue el primero que divisó el objeto o los primeros objetos no respondía o sea que era algo que no tenía masa aparentemente o por lo menos fuera de lo que nosotros entendemos por una nave ¿no? Porque el radar no daba eso y bueno con respecto al testigo evidentemente recibió una amenaza obviamente después por suerte no se concretó eso del desprestigio y todo eso que lo amenazan ¿no? como diciendo que su carrera de médico si iba a ir si iba a ir digamos a pique a partir de ahí si seguía hablando sobre el tema y demás lo que pasa es que bueno el ejército dio por buena la posibilidad de que ha sido algo anómalo pero evidentemente la parte de los seres y todo eso no le no le cerraba o no lo no lo podían reconocer o no les digamos que digamos el científico muchas veces el militar le cuesta un poco reconocer aquello que escapa de nuestras dimensiones lo que podemos entender con nuestros cinco sentidos y esto es abrir un poquito más la mente por eso cuando JJ Benite dice que científico no es aquel que estudia la parte física porque ya nos estamos quedando con la mitad de la realidad la otra mitad que es metafísica que es digamos que no es sólida que no es digamos que no se puede medir no se puede cuantificar y demás es también parte de la realidad pero bueno obviamente los militares se quedan con esa otra mitad con lo que pueden medir cuantificar y nada más que con eso pero el médico que también era una persona muy digamos visceral muy de como todo médico que también seguía por lo que por lo que puede medir y por lo que puede cambió porque evidentemente al estar ante eso tan desconocido y que lo impactó tanto su forma de ver su forma de entender la realidad empezó a cambiar ya empezó a darse cuenta de que de que de que de que de que de que nos rodea todos los días en la parte física es una parte del universo del multiverso que nos que en el que estamos sino que es mucho más amplio y que todo este tipo de fenómenos están dentro de nuestra realidad también y que también nos lleva a entender la magia de un montón de circunstancias que tienen que ver con eso que no conocemos un detalle Mario del caso es y creo que no lo hemos como no lo has comentado es en el expediente bueno se hablaba de que había sido detectado y seguido por el radar pero también que hay un fotógrafo en la mitad que fue localizado por la policía que la película fue confiscada inclusive pero que después se hizo público en eso no sé si tú tienes más de detalles en el que se haya visto porque si se dice que no era un objeto volado no identificado que fue lo que fotografiaron claro no 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 como te decía lo que pasa que si vemos el caso más allá de digamos este testimonio principal que es el que estamos en este momento recorriendo el caso es mucho más grande y tiene cien folios digamos el el informe militar es muy amplio y hay muchos testigos de diferentes partes de las de las islas cercanas uno de esos tantos testimonios es un fotógrafo profesional que logró tomarle fotos parece como si fuera una gran estrella pero muy grande como una explosión pareciera que fuera la foto y en su momento como decías vos fue confiscado o sea cuando empezó a investigar este 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 militar que ya te digo el nombre completo Munais es el apellido de la persona que lo que lo digamos que de alguna manera lo le obligó a que o lo intentó guardar a silencio pero el nombre completo era Teniente Coronel Antonio Munais Ferrozastre él es él es el el juez que se encargó de investigar él fue el que confiscó también las fotografías de este otro testigo que estaría obviamente mucho más lejos que que este caso del médico del taxista y de la persona que lo fue a buscar pero también forma parte del expediente y de las personas que vieron el fenómeno y también te agrego una cosa que el la autoridad máxima de de ese digamos de la parte militar de esa de esa zona de Gran Canaria era Carlos Dolz de Espejo quien también había tenido entre ese dentro del ejército del aire un avistamiento o tuvo mejor dicho días después de este caso tres o cuatro meses hubo un caso también en Canarias cercano y este teniente que era el máximo jefe y el que eligió al juez que estuvo a cargo de la investigación que como te decía era era el teniente de Munais este este jefe máximo que era Carlos Dolz de Espejo tuvo la posibilidad de tener un avistamiento muy cercano desde desde el aire como parte como jefe máximo de esa de esa zona o sea que también eso sirvió para que para que este caso fuera catalogado como un fenómeno no identificado para que se desclasifique para que no tengan problemas digamos en entregárselo a Juan José Benítez como te dije yo en octubre de ese mismo año y después en el 93 lo desclasifican y te quería agregar una sola una sola cosita luz antes de de continuar que que acá Roxana me pasa algo muy interesante ante la pregunta que no recuerdo de quién era de cómo podría moverse buscador estos objetos de buscador era si señor bueno Roxana me dice para nuestra esfera existen cuatro fuerzas fundamentales la electromagnética la gravitatoria la interacción nuclear fuerte y la interacción nuclear débil pero dado que las experiencias de contacto ocurren en otro plano estas fuerzas no aplican quizás solo las remanentes la fuerza electromagnética es la que afecta a todos los cuerpos eléctricamente cargadas y opera influyendo en las transformaciones físicas y químicas de átomos y moléculas y con su maravillosa capacidad puede tener sentido atractivo y otro repulsivo expulsivo bien y eso explica por qué uno se asombra ante semejantes realidades esto sucede como lo describe Roxana esto sucede también y lo podemos ver en el triángulo de las bermudas tantas cosas que pasan allí y es justamente basado en esas leyes del electromagnetismo gracias Roxana por tu aporte qué bueno que bueno esa es la idea que todos aportemos entre todos aportemos muchas gracias por supuesto yo cuando recién me hacían la pregunta trataba de buscar en mi memoria mientras hablaba y obviamente eso te permite te hace trastabillar un poquito porque estás buscando y por otro lado tenés que hablar pero yo trataba de acordarme de lo que nos explicó Oscar Mendoza en su conferencia porque él pudo medir eso y pudo determinar cómo estos objetos generan ese campo eléctrico y producen lo que es muy común en los casos que por ejemplo el coche se detiene las cámaras de fotos dejan de funcionar los celulares también dejan de funcionar los televisores fíjate que en este caso la señora que se escapa se mira por la ventana la vecina y que también ve la esfera con los seres dejó de ver la tele se apagó digamos o sea que todo esto genera digamos anomalías electromagnéticas en todo lo que está cerca de eso digamos por eso quizás también común que se descomponga todo lo que es eléctrico cercano a estas manifestaciones también bien Marito proponemos el siguiente audio vamos con el último que es el final donde él ya nos cuenta un poquito el testigo principal cómo en poco tiempo tiene otros casos muy cercanos unos pocos meses después esto ocurre generalmente yo cuando leí este caso me acordaba de cuando ocurrió la huella de pajarillo y todo lo que le pasó a Jorge Suárez en tan poquito tiempo esa especie de seguidilla de hechos que uno no deja no termina de recuperarse del primero y ya tiene otro caso y otro caso y otro caso es como que se dan y después hay como una sequía pareciera después en el tiempo y esto le ocurre también a este médico que como como contaba nunca había tenido ninguna experiencia y bueno ante esta experiencia luego se le ocurren otras otras muy cercanas y su visión de la vida cambia como ocurre casi en la gran mayoría de los casos de estas personas que tienen un contacto tan cercano así que propongo escucharlo para ver cuáles son esos cambios personales y cómo toca a una persona en este caso un médico uno de estos casos tan importantes que marcan pero marcan para la vida entera vamos también le cambió la vida después ya en lo personal en lo íntimo ¿verdad? porque esa experiencia creo que le le marcó sobremanera bueno a mí me marcó primero en la memoria yo siempre he tenido una gran memoria desde ya cuando estudiaba la carrera de medicina pero después observé que se me hizo la memoria más extensa y más precisa de forma que yo a partir de ahí yo nunca escribí ninguna historia clínica sino yo hacía las historias clínicas en mi despacho y las guardaba en mente de forma que cuando esta persona venía los tres o cuatro meses o al año yo recordaba exactamente toda la historia de la enfermedad que tuvo estando en mi despacho eso fue uno detalle quizás que a mí más me llamaron la atención pero también hubo un detalle curioso que era me di cuenta de que la vida no es exactamente lo que estamos viendo cada día sino que existen para mí otros mundos otros mundos diferentes porque es imposible que un proceso físico como era el ver el ovni el movimiento de los ovni lo que después sobre la mente influía esto tienen que ser unos procesos dirigidos pienso yo bien entendido dirigidos quiere decir desde otros mundos otras situaciones reales pero que a nosotros no se nos manifiestan es decir yo interpreto de que estaba viendo unas situaciones que eran nuevas nuevas ante el mundo que nosotros como tenemos como tal mundo y entonces empecé a tener cierto respeto tanto es así que a mí me dio al principio me dio paz y tranquilidad el haber visto pero luego empecé a tener respeto como y si esto me sucede a mí a sola y si yo en el campo que veía muchos enfermos de madrugada me sucede a mí otra vez que es esto porque en realidad digo hay una sucesión de hechos ahí que para mí tiene una gran importancia a lo mejor el público no lo interpreta así yo estando o en el despacho una noche me acuerdo que era una noche de lluvia sentí como un escalofrío una sensación rara estando en el despacho era por la tarde siete y media ocho la noche por ahí desde el despacho me fui al coche que tenía en la puerta me fui a San Isidro no sé si conoces el norte de Gran Canaria que está a dos kilómetros de Galda un poco más allá que está San Isidro pues atravesé San Isidro y cogí una carretera antigua que pasa por delante del cementerio de Galda pues bien cuando me iba acercando cerca del cementerio se me aparece delante a 500 metros o por ahí un ovni no redondo pero de la misma constitución que el esférico que vi pero de dos kilómetros de diámetro que barbaridad esto es muy bueno desde el cementerio de Galda a mi kidro hasta arriba hasta allá un pueblecito que hay en la carretera que hay mil kilómetros a ese sí le cogí miedo desde que lo vi di la vuelta en la misma carretera me volví para San Isidro otra vez hacia atrás y me di cuenta que la gente estaba en las puertas de las casas viéndolo esto me llamó mucho la atención o sea que fue un fenómeno bastante universal esta fue una segunda experiencia una segunda ocasión una segunda experiencia que fue en el mes de octubre o por ahí de ese mismo año de ese mismo año y luego un mes más tarde de esto recibí una llamada en mi casa de una señora clienta mía que tiene en la carretera que va de piso firme a Gaete yendo a la derecha esa señora tiene un restaurante el único que hay allí me llamó y me dijo don Francisco si quiere venir también a la de noche que está saliendo del mar unas luces raras rápidamente bajé cogió el coche otra vez llamé a un fotógrafo por el camino saliendo de guía vino conmigo en dirección allá cuya fotografía de los que estaba saliendo del mar este fotógrafo que acaba de morir hace poco se llamaba Rivero un fotógrafo de fama allí en guía trabajaba para varias agencias hizo fotografía era una bola como que salía del mar y cuando estaba a 500 metros de la superficie del mar se dividió en tres una que fue hacia Tenerife otra que fue hacia el cielo y la otra que fue hacia la cumbre de la canaria pregunto tres procesos en pocos meses tres procesos que yo he visto qué significa esto qué es esto es el interrogante que me queda qué es lo que está pasando claro si analizamos lo que decía una corbeta que estaba entre La Palma y Tenerife en el primer caso que yo vi si la corbeta atrevida exactamente el capitán de la corbeta en las manifestaciones que hizo que todo ese proceso que yo había visto ellos lo habían observado desde la corbeta y pregunto ¿por qué después al tratar de aclarar estos hechos reales se les disfigura y se les pone en un sentido que le conviene a determinados estamentos militares o paramilitares ¿por qué? ¿por qué no sea real y decir bueno aquí tenemos un enigma aquí tenemos una serie de procesos que nosotros no llegamos a entender y ya está pero no ellos tratan de deformar todo esto tristemente yo recuerdo de ver una fotografía en una revista francesa por aquel tiempo después de que me pasaron lo que a mí me pasó de un señor extranjero que en el sur en Baspalomas o por ahí fotografió una luz de noche estando en la playa una luz que se le venía de frente a la fotografía pues quitaron los militares los siguieron por denuncia al día siguiente le quitaron todos los negativos y sin embargo una revista francesa publicó esto es curioso porque esa imagen de esa revista francesa es poco más o menos lo que yo vi en la rosa es decir existen ahí una serie de procesos que no son naturales para nosotros que son para mí desconocidos andamos en un mundo para mí adimensional parece esta palabra un poco extraña pero no es un mundo adimensional y en la no materia o sea que estamos dando con unas situaciones matemáticas físicas yo creo que como me decía a mí un investigador de la NASA me decía a mí es que es el mundo de la de la no materia ya Einstein había dicho algo de esto y me decía de la NASA con gran humildad dice los humanos tenemos que arrodillarnos ante estas situaciones dice usted fue un privilegiado dice en México me dijo y en Argentina me dijo de la NASA han sucedido casos como este claro ante esto tenemos que arrodillarnos como diciendo desconocemos qué será esto ahora si nadie facilita los métodos las informaciones por temor o la verdad que uno dice la deforman entonces seguirá ahí lo desconocido desde luego que sí hace unos días me enteré y lo vi en televisión unos tres o cuatro ovnis en México sí efectivamente qué es eso qué es lo que está sucediendo doctor padrón lo dicho ha sido usted y es usted un testigo privilegiado un personaje con nombres y apellidos en la historia de la ufología canaria española e internacional protagonista de un caso en buena medida inexplicable que cambió su vida que ha servido también y con el que han crecido y se han formado muchos investigadores que siguen intrigando a mucha gente que intenta de múltiples maneras encontrar una respuesta a lo que sucedió aquella noche un 22 de junio del año 1976 en Galdar un avistamiento un macroavistamiento que también fue seguido desde diferentes puntos de las islas pero como testigos privilegiados con todo entre otros con el doctor padrón gracias de verdad por habernos acompañado esta noche por haber compartido estos recuerdos que permanecen tan vivos en su memoria y ojalá es lo que podemos desearle doctor ojalá algún día encuentre usted la respuesta a por qué fue usted protagonista de esas experiencias muchas gracias muchas gracias y buenas tardes hasta la voz del testigo da da para sentir que es creíble el hecho y que tienen claro la experiencia vivida que pueden venir a decirle cualquier cosa pero él sabe lo que vivió si creo que este audio es lindo como para final para darle un lindo broche porque es lo que la mayoría de los testigos que con el corazón abierto y con la mente abierta también terminan digamos con esa forma de esa nueva visión que no es mística sino que es entender que estamos ante una realidad ante un universo y ante una que la vida no es solamente lo que lo que lo que parece lo que nos parece digamos es mucho más compleja y existe en la no materia y como decía él en esa otra dimensión del otro lado del telón otra realidad que está ahí simplemente es cuestión de estar atento y como hacemos nosotros acumular casos acumular testimonios de gente como en este caso un médico serio una persona increíble con todas las condiciones como para confiar en ella de una reputación en su ciudad y de una hoja de vida intachable en cuanto a sus antecedentes y a su vida realizada y bueno y que no solamente él fue el único que lo vio como te digo el taxista también fue testigo de ver lo mismo y también una vecina que abrió su ventana porque se había descompuesto el televisor no entendía por qué y al mirar por la ventana observa lo mismo ve los mismos la misma burbuja la misma esfera y los mismos seres o sea que no fue para nada una alucinación por parte de este de este médico sino que él está en ese sentido tranquilo de que lo que vivió es así y bueno como punto es importante saber que a partir de ahí empieza a tener una visión de la vida con mucha paz con mucha más tranquilidad se pregunta por qué muchas veces las personas se niegan a aceptar a todo esto y darle una oportunidad de decir bueno estas cosas ocurren tener esa él habla de la palabra la humildad tener esa humildad decir bueno no todo lo que hay alrededor mío lo conozco claro sí así que bueno en resumen es eso que él termina haciendo un análisis de cómo le cambió su vida de otros casos que también muy cerquita de este primero lo tuvieron como testigo a él inclusive un fotógrafo que él se tomó el trabajo de ir a buscar para fotografiarlo este último caso es el que yo te comentaba antes que también había sido fue testigo desde el aire un el principal digamos responsable de del ejército del aire en la zona esa de Gran Canaria así que bueno como te decía que se llama Carlos Dolz de Espejo por ahí en Youtube si buscan caso Galdar van a encontrar las declaraciones de Carlos Dolz de Espejo que es un militar que era el principal el teniente general máxima autoridad por aquellos años en Gran Canaria que también fue testigo de uno de estos tres casos que se dieron ahí en el año 76 muy cerquito uno de otra y que todos lo tuvieron como protagonista a este a este a este médico muy cerca de él y bueno y después como para como para hacer un resumen también la zona de Gran Canaria siempre fue un lugar de esos que conocemos como zonas calientes se especula hay varias especulaciones la famosa posibilidad de que exista vestigios de la Atlántida muy cerca de esas costas y hay muchas otras teorías la famosa isla de San Borondón que en algún momento tocamos en el programa es decir es una zona donde hay hay bastante casuística pero ese año particular de 76 fue muy importante en la zona con este caso el del 22 de junio con la presencia de esta esfera con los humanos como digamos más importante caso más importante dentro de de los que se dieron esos años bien has hecho un más que un resumen una un dibujo exacto de un caso bien bien particular bien interesante que por ahí para muchos es desconocido como tantos que vamos a ir proponiendo en alternativas a TRC por medio tuyo como siempre lo haces excelente todo lo que es audio preparas el el caso de una manera fantástica y cosa que agradecemos nosotros que estamos de este lado escuchando y propone cómo propone esto los casos y los oyentes que han participado allí desde desde el chat como siempre en el caso de Roxana ya desde las redes sociales atentos a lo que se está conversando en el programa y que van también haciendo sus propios aportes entendemos que estamos realmente frente a un a un a un hecho bien interesante que nos pone a pensar en todas estas realidades que compartiste Mario tecnología un un encuentro hasta psíquico que nos propone la realidad a cada persona que tiene una experiencia de este estilo y que por supuesto nos invita a pensar a recuperar un poco en la memoria una cantidad de 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 hechos y de situaciones que seguramente muchos no habrán vivido pero que escuchando casos como estos nos ponen a pensar por supuesto creo que es un caso muy interesante y como más allá de toda la parte psicológica y la parte que a veces a la gente le cuesta entender o aceptar que es la parte de los seres y demás la conclusión militar es muy larga la pueden encontrar quizás por internet también el que tenga el libro materia reservada de juan jose benítez ahí está el caso y está todo está volcado todo lo que brindaron los militares el último párrafo como cierra el caso a nivel militar dice se trata de un fenómeno observado en las islas de fuerza aventura gran canarias y tenerife por apreciable número de personas solventes y coincidentes en los puntos fundamentales y no fue detectado por el radar no ha sido posible determinar su origen ni su naturaleza y a la vista de la situación declara el suceso secreto de estado luego con la desclasificación pasa de secreto de estado a ser de dominio público pero ese fue el cierre de de ese archivo militar que que se elaboró por aquellos años es algo desconocido las personas son confiables y coincidentes todas en sus relatos así que mínimamente hasta el más que no acepta que no puede comprender estos casos en este caso que son los militares inclusive como supimos durante el desarrollo de este caso de que hubo amenazas ahí involucradas inclusive y pese a todo declaran el caso como como algo desconocido claro está dentro del pasaría a ser desclasificación de un hecho ovni tal cual así es bueno Mario si queda algo más bienvenido sea si no parece que podemos darle final al programa con un caso tan interesante como este y tú irás no Luz por hoy vamos a terminar porque hay mucha más información hay inclusive tuve la posibilidad de conseguir el testimonio del taxista también que es una persona que no habla tan bien como el médico en cuanto a su forma de expresarse pero que cuenta lo mismo digamos y hay mucha información si vamos al detalle más perfecto pero creo que con esto ya es suficiente como para que la gente después se encargue de hacer ese otro trabajo de la búsqueda un poco mayor en cuanto a los seres y esto hay mucho más que se puede que se detalla digamos inclusive hay un dibujo muy famoso que hizo el propio médico en este caso Padrón a pedido de los militares un bosquejo que es muy común quizás muchas personas lo hayan visto que es los dos seres en la esfera enfrentados y bueno también es muy común lo raro también aparte de los tres metros de los seres es que las piernas eran muy cortitas según lo que dicen las manos eran muy largas pero las piernas no se condecían con semejante físico que llegaba hasta quizás tres metros o sea se van se pueden buscar hay mucha información sobre el caso pero creo que lo importante es saber que estas cosas pasan no cerrarse ante estos casos tampoco creer todo pero sí saber que estas cosas ocurren y tratar de interiorizarse y buscarlas porque hay muchos casos de esto que en este caso porque el médico decidió decir bueno esto que está pasando qué pasa cuál es el proceso que hay entonces él decía cómo puede ser que me haya pasado esto y esto si yo me lo guardo la gente no lo va a conocer nunca entonces lo tengo que decir y se podría haber asustado ante la amenaza podría haber quedado todo ahí sin embargo siguió para adelante siguió para adelante y gracias a eso hoy podemos estar hablando de este caso y hay muchos casos de gente común que me ha tocado inclusive hablar y que me han pedido en lo personal que no lo divulgue o que no lo diga gente que es muy cercana quizás acá a la zona en que yo vivo y demás y son casos de este estilo de casos muy importantes la verdad que obviamente tienen miedo a esto al desprestigio al descrédito al que se han tomado por locos porque como que se les corrió algo como decía Jorge se les corrió la teja y en este caso cuando una persona tiene una profesión sea militar médica o de algún tipo obviamente piensa también en su carrera es decir como ahora la gente va a venir a mí a atenderse si yo digo que vi esto digamos o como va a confiar en mí a partir de ahora pero bueno en este caso el hombre pudo seguir tuvo la firmeza y lo supo sobrellevar así que gracias y a él digamos en este caso agradecerle porque si no hubiera sido por él no podríamos estar hablando hoy en este programa de un caso más Sí señor de uno de los miles y miles y miles de casos que hay porque trascienden han trascendido en este caso trascienden porque llega a oídos pasa por radar y la fuerza naval en este caso o en otros casos militares se encargan de darlo como casi oficial en este caso Mario muchas gracias bueno Luz no yo encantado buenas noches Luz feliz noche muchísimas gracias amigos de la audiencia muchas gracias por habernos escuchado muchas gracias chau chau Gracias por ver el video.